Música Desde mi cara no lo puedes hacer Solo con la mirada te agraparé Soy el que se apuesta con tu mujer Soy tu peor de pesadilla Me escondo en el caballo Y en tus hijos el pueblo se no te llevan contigo Música Eres tu peor de lo que acas a crecer Eres tan grande como un simple juguete Música Mi voz en tu mente te impide pensar Tu voluntad es mía, no lo evitará Música He provocado miles de batalla Tu finito no perdiste a ganas Música 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 Música